¿Qué tal? Muy buenas tardes. Este es un breve informativo de Ciber TV Noticias Monterrey. Y precisamente durante esta madrugada y también mañana de este martes, las precipitaciones se hicieron presentes en diferentes partes del área metropolitana, dejando así autos varados y dañados y también calles y avenidas inundadas. Pero aquí le tenemos todo el reporte. ¡Aquí! Estos municipios fueron los que registraron mayor número de vialidades complicadas y a las 5.45 de la mañana ya se reportaban cierres viales en Garza, Sada y Alfonso Reyes, Zaragoza, Constitución Multimodal, Conchello entre avenidas San Nicolás y Ruiz Cortines, así como el paso a desnivel de Ruiz Cortines y Alfonso Reyes y Vía Sordaz y Aarón Sáez. En algunas colonias de San Nicolás se reportó incluso la caída de granizo. Pasada las 7.30 de la mañana, las lluvias empezaron a disminuir y se prevé que en el transcurso del día se sigan presentando, por lo que se solicita a la población estar muy atenta a los llamados realizados por las autoridades. Pero sobre todo, aguardar prudencia ante avenidas, pasos a desnivel, puentes y vados inundados. Sofía Soreli Peña, Ciber TV, Noticias Monterrey. Y en más información, un joven se salvó de morir de milagro luego de que una estructura metálica cayó sobre su automóvil. Los hechos ocurrieron durante la tormenta que azotó la ciudad esta mañana. El joven, que se identificó solamente como marco, circulaba sobre la avenida Israel Cabazos con dirección hacia su domicilio. Debido también a que su vehículo comenzó a fallar, decidió estacionarse afuera de una refaccionaria. Sin embargo, la humedad provocó que la estructura metálica de aproximadamente 8 metros de alto se viniera abajo. El tubo que sostenía el anuncio del negocio cayó sobre el automóvil, todo esto en el municipio de Guadalupe. Y con cuerdas y equipo de rescate acuático, dos hombres fueron rescatados de la corriente en el río Santa Catarina a la mañana también de este martes. El operativo fue montado por los elementos de protección civil sobre la avenida Constitución a la altura del multimodal. Y al bajar también el nivel de los encharcamientos, la realidad que vive la ciudad cada vez que llega una tormenta salió a relucir. Y es precisamente en Monterrey y la zona metropolitana donde las alcantarillas quedaron cubiertas de basura de todo tipo. Sobre calles principales también y avenidas, el plástico, las botellas, llantas y restos de madera obstruyeron el paso del agua. Durante la mañana también el personal de servicios públicos de muchos municipios comenzaron a retirar escombro y también la basura de las rejillas. Y gran conmoción ha provocado un video que circula en las redes sociales Esto en Morelos en el que se observa el momento justo en el que una niña llamada Melanie de 10 años fuera sustraída con lujo de violencia por su propio padre. La Fiscalía General del Estado de Morelos lanzó una alerta Amber para localizar a la menor. La autoridad explicó que de acuerdo a la investigación que se lleva a cabo se presume que el hombre y la niña no han salido de Cuernavaca por lo que han instalado un cerco policíaco para evitar que salgan de la capital del Estado. La alerta Amber enviada incluye los datos y características de la menor de 10 años. Es mexicana, cabello castaño oscuro, lacio y largo también, los ojos cafés oscuros, estatura de 1.40 metros, peso de 35 kilogramos, tez morena clara y nariz chata. Al momento de ser sustraída vestía playera blanca de manga corta, pantalón de mezclillo oscuro y tenis blanco con negro. No tiene señas particulares. Mírenle este video que le estamos presentando. Si sabe más informes, pues comuníquese a los teléfonos hacia las autoridades correspondientes. Muy lamentables hechos ocurridos en Morelos. Y ahora pasamos a la información deportiva con nuestro compañero Rafa Martínez. Gracias Nayeli, buena tarde. Nos acomodamos que vamos con la información de los deportes. Vaya controversia que se va a generar en redes sociales después de que la UEFA ha decidido rechazar el proyecto o la petición que la ciudad de Múnich había puesto para que el estadio del Allianz Arena fuera iluminado con los colores de la comunidad LGBTI y es que esto lo buscaban hacer para el partido entre Alemania y Hungría como una protesta por la nueva ley impuesta en Hungría para erradicar todo este tipo de actos homofóbicos. Sin embargo, la UEFA decidió que no sea así, que no se ilumine como lo estamos viendo en la fotografía. Emitió un comunicado donde explica las razones y en pocas palabras dicen que según sus estatutos la UEFA es una organización políticamente y religiosamente neutra, así que no debe de verse tendenciosa ni hacia un lado ni hacia otro. Y mientras se busca erradicar gritos homofóbicos y demás, no quisieron apoyar a esta comunidad después de lo que se ha estado solicitando después de aquella ley impuesta en Hungría. Esto para el partido entre la selección de Alemania y la selección de Hungría en actividad de la Eurocopa que se está disputando. En estos momentos el partido sería el de mañana entre Alemania y Hungría. Y bueno, pues la controversia empieza a verse en redes sociales. Hay quienes le dan la razón a la UEFA que debe de ser imparcial y no verse apoyando a una comunidad o a otra y simplemente dedicarse a lo suyo que es el fútbol. Algunos otros están molestos por no haber apoyado esta causa. Es lo que tenemos en la información de los deportes. Que tenga un excelente día. Muchas gracias, Rafa. Y nosotros pasamos del otro lado del estudio con nuestro compañero Poncho Pérez y los espectáculos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Llegamos a la información de los espectáculos. ¿Y quién tenemos aquí? A Diego Boneta en el personaje de Luis Miguel. Y es que le vamos a platicar justamente qué es lo que está ocurriendo con este acto. Porque hay otro actor dentro de esta famosa serie que dice que lo va a demandar. Estamos hablando justamente, bueno, primeramente de Diego Boneta. Y es que está envuelto, como le mencioné, nuestra controversia luego de que el actor español Martín Bello, quien interpretó al tío Tito en esta producción, bueno, asegura que procederá legalmente contra el famoso actor y con quien resulte responsable porque, presumptamente, dice que lo golpeó durante las grabaciones de la serie y lo dejó con secuelas que aún debe enfrentar para estar bien. En una entrevista que dio una famosa revista de circulación nacional, bueno, vamos a decir a TV Notas, bueno, pues el actor Martín Bello, originario de España, reveló que busca una compensación económica por los gastos médicos que ha cubierto durante este tiempo tras ser golpeado por Diego Boneta. Él asegura que durante esto ocurrió durante una grabación de una escena, pues mientras hacían justamente esta famosa serie que recién terminó su segunda parte, dice que los golpes que eran en este caso de mentiras se convirtieron en realidad, terminó ahí una trifulga y dice que ni la producción de Netflix le ha ayudado a cubrir nada de los gastos. Dice que va con todo contra el actor y también contra esta famosa plataforma que justamente es el actor español. Hoy por la tarde estará en una entrevista a un medio latino en los Estados Unidos, así que estaremos muy al pendiente. Ahí está la información de los espectáculos, muy buenas tardes. Muchas gracias, Poncho. Y ahora quiero hacer una mención muy especial para una persona que es muy fiel, admirador también de Ciber TV Noticias Monterrey, que nos ha pedido saludos. Bueno, pues él se titula como el Costeñito en Facebook. Muchos saludos para ti, Costeñito, que estás muy pendiente de todas nuestras emisiones de Ciber TV Noticias Monterrey. Si usted también nos está viendo y también quiere saludos, háganos llegar cualquier tipo de comentario, algún saludo. Nosotros lo estaremos pasando en cualquier emisión en vivo de Ciber TV Noticias Monterrey. Nos despedimos, pero volvemos más adelante. Que pasen muy buenas tardes.